El trío de la luna es el trigo de la luna ¡Penco! El trigo de la luna es el trigo de la luna ¡Penco! La lucha estelar de esta tarde que ya está haciendo casi noche, donde Canek empieza con la misma tónica de la lucha anterior, empezando a golpear a mil máscaras. Y yo presupongo para tratar de tomar ventaja con este tirante a los brazos y presión a la espalda, bueno que ya nos está dejando ver de alguna manera castigos que son tradicionales y clásicos entre los luchadores de México, ya muy conocidos. Mil Máscaras es un luchador también con una gran calidad y una gran categoría, dos pesos completos amigos que tienen una gran categoría, ellos están en este momento disputando de alguna manera, así lo han hecho ver a todos, pues para ver quién es el peso completo más importante que hay en este momento. ¿Qué suplex tan importante acaba de darle Canek? Muy doloroso a Mil Máscaras, es el principio de una contienda, de un combate, de una confrontación que esperamos sea verdaderamente impactante, porque estamos frente a dos luchadores de peso completo, campeones del mundo, Mil Máscaras, doble campeón del mundo, ya les platicaremos en otra ocasión, Canek campeón mundial por muchísimas ocasiones, con un angelito, trata de dominarlo, pues no, es una especie de estrangulamiento. Estrangulamiento que son principios de una confrontación de titanes de los cuales se espera mucho. Realmente con estos castigos a los brazos, esta palanca al brazo de Mil Máscaras, ustedes van a poder observar una serie de castigos por parte de los dos, por ejemplo, Mil Máscaras, este es un clásico castigo que él hace al brazo de su contrincante, para poder doblegarlo, disminuir sus facultades y terminar con él al principio o al final de la contienda. Ahora, bueno, intentó Canek darle, vamos a llamarle, en un momento dado, crotch a su ton, como sea. Yo quisiera, amigos, mientras estamos observando cómo se están castigando Mil Máscaras y Canek, explicarles un poco lo que es el crotch. Se habla mucho del crotch, Tere, sobre amigos. El crotch es una palabra en inglés que significa apresión violenta o aplastamiento. En realidad, mientras estaba platicándoles esto, Mil Máscaras acaba de doblegar a Canek con ese, con esa manera de lastimar los términos que sean entendibles, ¿no?, para todos. Claro que sí. Entonces, como datos complementarios podemos decirles que Mil Máscaras, creo que conocen mucho a Mil Máscaras, que insiste con el mismo castigo de la primera caída. Él hizo su presentación en la Ciudad de México el 16 de agosto de 1965. Otro dato que tengas por ahí, Tere, para nuestros amigos de Inmevisión. Claro que sí, acá atrás, claro, amigos. Miren, Mil Máscaras, también entre sus títulos, entre sus campeonatos, tuvo el honor de ser campeón nacional y completo. Título que le ganó a Ray Mendoza y que posteriormente lo perdió con el nazi. Exactamente, mientras estamos viendo, amigos, a Mil Máscaras que empezó con un tirabuzón, lo llevó a espaldas y al tocar las cuerdas Canek desbarató el referee la acción. Ahora, vuelve, vuelve, Mil Máscaras con su clásico castigo al brazo. Este es un castigo que domina muy bien Mil Máscaras, porque es un castigo que practicó mucho cuando él hizo sus viajes al Japón y le dio muy buenos dividendos. Canek es un luchador bastante experimentado ya. Yo creo que el Príncipe Maya es uno de los mejores luchadores que existen en este momento en el mundo. Es un campeón del mundo que ha sabido aceptar sus derrotas con algunos, que ha perdido el campeonato en ocasiones, pero que lo ha conservado durante muchísimos años, el campeonato mundial, de la versión más estable que hay en el momento, que es la UWA. O la Universal Best in Association para muchos, ¿no? Y en español, ¿qué sería? La Asociación... Universal de Lucha. Universal de Lucha, ¿no? Estamos viendo, amigos, un tipo de confrontación muy especial, porque son, les repetimos, dos luchadores que están en el máximo nivel de categoría y de peso, porque se supone que un peso completo, campeón mundial, es el que está por encima de cualquiera. Claro que sí. ¿Verdad? Y realmente es muy interesante ver luchar a dos titanes de la lucha libre mundial, enfrentarse entre sí, para definir realmente quién es el más poderoso en peso completo. Muy difícil, amigos, porque los dos se van a neutralizar constantemente, como ya lo estamos viendo. ¿Verdad, Tere? Sí, Alcatraz, sobre todo, como tú lo mencionas, pues porque los dos son auténticos colosos, auténticos titanes de la lucha libre mundial. Ambos dos le han dado demasiado prestigio a la lucha libre mundial. Mucho prestigio. Y miren, amigos, ya para que este tipo, o más bien estos dos luchadores, hayan aceptado enfrentarse entre sí, esta patada tremenda de reversa va a ser muy importante para lo que vaya de esta segunda caída, que sinceramente no sabemos hasta dónde llegue. Por lo pronto, Kanek está empezando a romper la máscara de Mil Máscaras, una de tantas máscaras que tiene, aunque esta es la favorita del señor Máscaras. Está empezando ya a hacer algo que corresponde a su categoría de rudezas, empezando a romper, como quien dice, la formalidad, y está rompiendo la máscara de Mil Máscaras. Esto empieza ya a sentirse de que ya van a olvidarse de florituras y van a empezar un enfrentamiento, aunque Mil Máscaras hiciste con su castigo al brazo, pero no sé cuánto le dure con los golpes de Kanek. Un cabezazo tremendo que le da Mil Máscaras, ahora un golpe más a la cabeza, que seguramente irá disminuyendo las posibilidades del señor Mil Máscaras. Kanek le hace una tremenda pasada a Mil Máscaras, ahora un codazo al cuello, impresionante. Bueno, pues yo creo que aquí va a suceder lo que estamos esperando. Sí, Alcatraz sigue insistiendo, Kanek, con la manera de romper la máscara, una máscara que ha cubierto un rostro, un rostro lleno de enigmática y varonil personalidad, ¿no crees, Alcatraz? Totalmente, tiene un gran historial. Ahora estás haciendo un martillo, bueno, es un martillo en lo alto, quería ser, no lo aguantó, y ahí lo azotó en forma tremenda. Un estrellón sobre la lona que le hace triunfar en esta primera caída, en forma determinante, lastimado ya. La tercera caída de esta confrontación, importantísima, quiero pedirles discurpas porque tan emocionado me he puesto que, pues comentaba que terminaba la primera caída, tal vez con el deseo de que esto siguiera adelante, porque es muy difícil ver el enfrentamiento de estos dos verdaderos titanes. Así es que vamos a empezar la tercera caída. Yo no sé qué estará pensando Mil Máscaras allá abajo del ring, ver la manera de cómo poder terminar con Kanek, porque él es un hombre muy orgulloso, y él no se puede permitir perder. Entonces, como los dos luchadores que están en escena son tan capaces, tan equilibradamente capaces, uno con mayor experiencia, que es Mil Máscaras, tal vez Kanek con un poco de mayor juventud, pero los dos verdaderamente en un enfrentamiento de tintes mundiales, de, yo diría, de un acontecimiento mundial de alcances impresionados. Mil Máscaras está buscando ya la manera, inclusive ruda, de ganarle a Kanek, pero yo creo que no debería ponerse con el mismo estilo porque le puede ir mal. Ahora, Kanek con ese antebrasazo, con el brazo que tiene lastimado, ese es un error de Kanek, y debe tratar de evitar hacer eso. Ahora, cualquier cosa puede pasar, amigos. Lo importante es saber quién va a ser suficientemente inteligente para que pueda contrarrestar la estrategia del contrincante. Kanek con una pasada, que le da Mil Máscaras, tal vez trata de hacer lo mismo. La lucha les está poniendo muy interesante. Alcantar, que va a ser Mil Máscaras, claro, intentar romper la máscara de Kanek. Así es, Alcatraz ya está ahí, rasgando la máscara del actual campeón mundial de peso completo, doble UAH, Kanek. Bueno, realmente, los dos son campeones del mundo, y los dos tienen capacidades impresionantes, y yo creo que por ello podemos observar un lleno impresionante en este torneo de cuatro caminos, también dirigido por don Carlos Maynes, que ha sudado realmente para madurar y manejar también las cosas. Ahora miren lo que está aplicando Kanek a Mil Máscaras. Ah, caray, se zafó de una llave muy dolorosa. Era una quebradora combinada con una cruceta y un castigo al cuello, que inteligentemente Mil Máscaras, observen la repetición, con gran inteligencia se zafó Mil Máscaras, porque si se queda ahí un momento más podría haber sido dominado. Ahora, Kanek tenía el riesgo de que le contaran tres como ahora estaba iniciando el fresero a hacerlo. Ahora viene otra vez nuevamente Mil Máscaras insistiendo a romper la máscara. Bueno, ahora Mil Máscaras quiere romperle la máscara a Kanek, parece que está un poco más dura. No, ya, ya se la rompió. Máscara rotas, confrontación difícil, pronóstico reservado para quién va a ser el triunfador, Tere. Pues, está muy reñida la cosa, la verdad es que no, no tenemos favorito, pero creo que Mil Máscaras está, no sé, un tanto desesperado, ¿no crees, Alcatraz? Yo creo que sí, tienes razón, Tere, amigos, Mil Máscaras, les repito, es un hombre orgulloso y puede ser que esté sintiendo en este momento ya el desgaste del combate, de la lucha, que ha sido tan dura, porque ustedes, amigos, verán, son acciones no muy veloces, no muy artísticas tal vez, pero son verdaderamente limitadoras, más bien, disminuyen las capacidades de cada uno de ellos cuando se están enfrentando, más bien cuando se aplican castigos, cuando se dan golpes. Recuerden que son pesos completos. Ahora, Mil Máscaras, inteligentemente, empieza a discutir con el empresero, y les voy a decir por qué, amigos, porque el cansancio empieza a ser ya parte de los dos luchadores. Ahora, uno intenta, los dos van a intentar algo para poder disminuirse, pero qué van a hacer, no sabemos, como Canek, con este antebrazazo, sí logrará disminuir algo. Ahora, con ese castigo al brazo, con esa palanca al brazo del derecho, no vas a lograr nada como lo logró, pero eso sí, Mil Máscaras vuelve a hacer de las suyas con el brazo izquierdo lastimado de Canek, y les aseguro, amigos, que si sigue con esa técnica, muy probablemente Canek no resista, pero como Canek es un hombre con todo valor y con toda residumbre, va a ser muy difícil que se venda. O sea, yo creo que primero le quiebran el brazo que dejase de vencer, Tere. Sí, Alcatraz, persistente, Mil Máscaras, insiste, insiste, sabe que ahí le duele a Canek, sabe dónde lastimarlo, sabe dónde se le daña. Un intento de patada reversa, que no logró, ahora Mil Máscaras con ese tope a de espaldas, esa va a ser la tónica del... bueno, qué pasó en este momento, qué golpe tan duro ha recibido el fresero, le cayó 100 kilos encima, qué va a hacer Canek, ay, nada, pues logró zafarse Mil Máscaras, esta es una llave para terminar la lucha, amigos, esta es una llave muy efectiva que acaba de realizar Mil Máscaras, dónde está el referee, Mil Máscaras se desespera, ya debería haber contado hasta 10, dónde está Mil Máscaras, dice, dónde está el fresero, ahora sí que le fue mal a Mil Máscaras, porque ya lo tenía vencido, Canek aprovecha la ocasión, lo tiene de espaldas, aunque no con toda solidez, como ya lo tenía Mil Máscaras a Canek. Bueno, ahora Canek también se levanta diciendo, pues, qué está pasando, dónde quedó el referee, y esto, amigos, está tornándose muy extraño, una pasada, otra vez Mil Máscaras va a intentar hacer algo, la desesperación está llegando en los dos luchadores, que ya no saben, yo creo que están desconcertados, estamos preocupados y además molestos, un faul que le acaba de dar Canek a Mil Máscaras, y creo que aquí se dio cuenta todo el público, qué faul tan duro de acá, otro más, ahora Mil Máscaras se lo regresa Canek, bueno, amigos, aquí los dos han cometido descalificación posible, qué va a hacer el fresero, bueno, él no vio, aparentemente no vio, vean ustedes cómo está el faul de primero de Canek, el fresero no había visto nada, ahora Mil Máscaras lo da, tampoco lo ve, lo vio o no lo vio, está preguntando, ahí está abajo el bucles, el bucles sí vio, el bucles es un asesor de alguna manera en el rin, y claro, aquí está el fresero, está dando empate. Decretando empate, Alcatraz empate, entonces es grande. Bueno, un empate que la verdad no me gustó. Bueno, un empate que la verdad no me gustó,